El asunto que vamos a considerar esta noche es el análisis económico del derecho. ¿Qué incluye esta disciplina? ¿Qué cosas se estudian en esta materia? Esencialmente, el análisis económico del derecho se concentra en dos asuntos y solamente dos. El primero es cómo las personas reaccionan ante las instituciones del derecho. Lo primero que tenemos que comprender es que el comportamiento de las personas va a ser afectado por las instituciones del derecho. Las personas van a modificar su comportamiento si una institución del derecho entra en vigencia o si una institución del derecho sale de vigencia. El comportamiento se va a modificar. Ustedes no pueden concebir a las personas como robots automáticos que hacen siempre lo mismo ante cualquier institución del derecho que se les presente o ante cualquier circunstancia. La idea primera que ustedes seguramente ya recibieron en los cursos de la carrera de acá en la universidad es que el comportamiento de las personas responde a incentivos. Si algo cambia, si algo cambia, las personas van a adecuar su comportamiento a la nueva situación. Y una cosa que puede aparecer como nueva situación es una institución del derecho. Pero lo primero entonces que tenemos que ver es cuando hacemos análisis económico del derecho es cómo se comportan las personas, cómo reaccionan las personas. Las personas no van a seguir actuando igual haya o no haya una institución del derecho. Y entonces tenemos que descubrir para dónde se desvía, cómo se modifica el comportamiento de las personas en respuesta a una institución del derecho. Y la segunda cosa que vamos a estudiar, yo les dije que el análisis económico del derecho estudiaba dos cosas. La segunda es esa modificación del comportamiento de las personas que hablábamos recién. Es una modificación que hace que las personas actúen de manera más eficiente o más ineficiente. Esa es la segunda cosa que queremos considerar. Cómo se modifica el comportamiento de las personas y si esa modificación induce mayor o menor eficiencia. Antes de seguir, ustedes seguramente ya se estarán planteando que para poder entender lo que sigue, tenemos que definir qué quiere decir eficiencia, de qué estamos hablando cuando decimos mayor o menor eficiencia y eso qué es lo que es. De manera que aquí necesitamos entonces hacer un paréntesis, parar la discusión de análisis económico del derecho y hacer un pequeño desvío para explicar de qué se trata la eficiencia. Porque si no entendemos de qué se trata la eficiencia, mal podemos entender si el comportamiento de las personas va a ir hacia la eficiencia o en contra de la eficiencia. Si no sabemos qué es lo que es la eficiencia, nunca podemos contestar esa pregunta. Así que por ahora hagamos un paréntesis para dedicarnos a entender qué quiere decir eficiencia. Podemos definir eficiencia de dos maneras distintas, pero son equivalentes. Eficiencia es lograr el máximo de un objetivo, cualquiera que sea el objetivo, con una dada cantidad de recursos. Yo dejo fijos los recursos que tengo para gastar y veo de lograr lo máximo posible del objetivo deseado. Eso es eficiencia. Otra manera de ver la eficiencia es decir, fijemos el objetivo en vez de buscar el máximo, fijemos uno cualquiera. Y entonces veamos cómo lo podemos conseguir con el mínimo uso de recursos. Ustedes se dan cuenta que son equivalentes. Lograr el máximo objetivo con un dado nivel de recursos o lograr un dado nivel de objetivo con el mínimo uso de recursos son equivalentes. Y en ambos casos lo que nos deja es una diferencia entre el valor de lo logrado y el valor de los recursos utilizados. Y esa diferencia la vamos a denominar un excedente. Y de la maximización de que este excedente sea lo más grande posible es de lo que depende la eficiencia. En eso consiste la eficiencia. En generar estos excedentes del valor de lo logrado por encima del costo de lo utilizado para lograrlo. Eso, ese excedente, que ese excedente exista y que ese excedente se capture y que alguien lo tenga, en eso consiste la eficiencia. De manera que vamos a decir que una institución del derecho que induce una modificación del comportamiento la induce en la dirección de la eficiencia si ese comportamiento modificado hace que se capturen excedentes. Cuanto mayor sea la captura de excedentes, cuanto mayor sea la diferencia entre el valor de lo logrado y el costo de lo utilizado para lograrlo, más eficiente será el comportamiento inducido por la institución del derecho. La institución que estemos estudiando, cualquiera. Para reforzar esta idea de que la eficiencia es la captación de excedentes, podríamos decir que también la podemos definir a la eficiencia como aquella situación en que no quedan excedentes vacantes. Una situación en que todo excedente es aprovechado por alguien. Todo excedente es capturado, nada se desperdicia, esa será una situación que vamos a calificar como eficiente. Entonces, hay una institución del derecho que queremos hacer el análisis económico. Lo primero que hacemos es mirar cómo las personas reaccionan a esta institución del derecho. Y después decimos, ¿y esta reacción de las personas conduce a la captación de excedentes o es una reacción que deja excedentes sin capturar? Deja excedentes vacantes. No genera estas diferencias entre el valor de lo logrado y el costo de los recursos necesarios para lograrlo. Esa es la pregunta que nos hacemos. De eso dependerá que el comportamiento inducido por el derecho sea eficiente o no. A ver, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Una institución del derecho que inhiba, prohíba, limite las transacciones voluntarias entre las personas. ¿Es una institución que promueve un comportamiento eficiente o ineficiente? Nosotros sabemos que las transacciones voluntarias entre las personas generan beneficio para todas las partes contratantes, para todos los involucrados. Cualquier compraventa genera beneficio para el que compró y para el que vendió. Si no fuera así, uno de los dos se hubiera abstenido de operar y la compraventa no hubiera existido. Por ejemplo, toda transacción voluntaria entre las partes genera ganancia para los dos. Entonces, instituciones del derecho que prohíban transacciones voluntarias van a ser instituciones que promuevan ineficiencia, porque dejan excedentes sin capturar. En cambio, instituciones del derecho que favorezcan la mayor cantidad de transacciones posibles entre las partes, van a ser instituciones que promueven la eficiencia. Porque en cada transacción que las partes realicen, van a estar capturando excedente. Las dos partes van a ganar. ¿Cómo sabemos que las dos ganan? Y porque si no fuera así, no hubiera habido la transacción. Algunos hubieran rehusado a la transacción. Entonces, ese es el enfoque que vamos a seguir en el análisis económico del derecho. Ver cómo las instituciones modifican el comportamiento. Y segundo, ver si ese comportamiento conduce o no a la eficiencia. Conduce o no a la generación de excedentes que sean capturados por alguien. Bien, llegado a este punto, tendríamos que considerar, tomar en cuenta, una objeción que a veces se hace a este análisis económico del derecho. Y la objeción es la siguiente. Usted me dice, profesor, que la eficiencia se logra cuando se generan excedentes. Pero, ¿y acaso usted no toma en cuenta la justicia y la equidad? ¿O a usted le da lo mismo que ese excedente lo capture una persona o la otra? No habrá circunstancias en que la justicia requiere que este excedente lo capture una de las partes. Y si lo captura la otra, entonces violó la equidad, violó la justicia. ¿Eso usted no lo toma en cuenta? Quiero que me digan si entienden la objeción. ¿Se dan cuenta a qué se refiere? Porque, cuando acá hablamos de eficiencia y decimos generación y captación de excedentes, ¿uno podría tener esta duda, ¿y la equidad? ¿O acaso le da lo mismo quién captura el excedente? ¿No habrá casos en que es más justo que lo capture uno y no el otro? Bien, pues, ¿cómo le contestamos a esa observación, a esa objeción? La respuesta que le damos a esa objeción es que este es análisis económico del derecho y no es análisis ético, moral, jurídico. Entonces, las partes éticas del asunto no están contempladas en el análisis económico del derecho. El análisis económico está limitado a la existencia y captación de excedentes y no se plantea la justicia o la equidad de que ese excedente sea capturado por uno y no por otro. No es que esta última parte no sea importante, pero esta última parte pertenece a otros análisis del derecho. El análisis jurídico, el análisis ético, el análisis moral. Y ese no lo hacemos en análisis económico. Entonces uno podría decir, bueno, pero si el análisis económico está tan limitado porque esta parte de la equidad y la moral no la hace, ¿para qué le sirve? Está tan limitado, solamente mira a la eficiencia, a la generación y captación de excedentes sin prestar atención a lo ético. Por lo tanto, posiblemente no sea muy útil. Posiblemente sea tan limitado el análisis económico que ni siquiera nos interese. Bueno, si ustedes piensan así, pueden perfectamente dar por terminada la conferencia y si les parece que no es interesante, se pueden ir. Pero a mí me parece que es interesante. ¿Saben por qué me parece que es interesante? Porque nosotros permanentemente necesitamos saber qué ganamos y qué perdemos. ¿O acaso cuando ustedes van y compran un par de zapatos, solamente miran la calidad del zapato, el color del zapato, si les gusta la forma del zapato, ¿acaso nunca preguntan cuánto cuesta? Entonces, supongamos una institución del derecho que tenga grandes beneficios desde el punto de vista de la equidad, la justicia, la moral, y ustedes no querrían saber cuáles son las consecuencias económicas. Porque si las consecuencias económicas de esa institución del derecho son mayor eficiencia, ustedes pueden decir, ¡qué maravilla! Esta institución promueve todo, la moral, la equidad, la eficiencia, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si esta institución del derecho que están estudiando promoviera algunas de estas cosas, pero no las otras? ¿Qué pasaría si una institución del derecho promueve la justicia, la equidad y los aspectos morales, pero puede que promueva la ineficiencia al mismo tiempo? ¿Ustedes no querrían saber qué precio están pagando por los zapatos? Es decir, ¿qué precio están pagando para obtener esas ventajas éticas y morales, si es que acaso eso les cuesta eficiencia? Yo creo que sería razonable que sepan cuánto les cuesta. No estoy diciendo que si una institución del derecho promueve la ineficiencia debe ser rechazada. No, no, si esa institución del derecho promueve la justicia, la equidad y los valores morales, ustedes pueden que estén perfectamente dispuestos a pagar un precio en términos de menor eficiencia para lograr esas otras ventajas. Pero ¿cómo pueden saberlo si nunca descubrieron cuál es el precio? En ese sentido, vamos a decir que el análisis económico del derecho consiste en ponerle un precio a la adopción de las instituciones del derecho. Si tú la adoptas, te va a costar tanto en eficiencia perdida. O vas a ganar tanto si es que es eficiencia ganada. Porque las instituciones del derecho pueden modificar la eficiencia hacia mayor eficiencia o hacia menor eficiencia. De manera que estas son consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen análisis económico del derecho. Solamente están analizando una parte de la institución del derecho que estudian. La parte de la eficiencia. La parte económica. Va a haber muchas otras partes que van a ser muy importantes. Y que ustedes tendrán que estudiar por separado. Pero que no hacen parte del análisis económico del derecho. Entonces, vamos a enumerar algunas de las instituciones del derecho a las cuales se aplica el análisis económico. Y vamos a estudiar, es lo que está en el libro que la universidad publicó. Vamos a estudiar las instituciones del derecho de propiedad. También podría aplicarse este análisis a derecho penal, a derecho de familia y a otras ramas del derecho. Pero nosotros en este libro nos concentramos en el derecho privado. O sea que dejamos de lado, por ejemplo, el derecho penal. Y el derecho administrativo tampoco lo consideramos en este libro. Aunque se podría hacer análisis económico también del derecho penal, del derecho administrativo, etc. Bien, vamos a comenzar entonces con el derecho de propiedad. Y vamos a preguntarnos si este derecho promueve o no la eficiencia. Ya sabemos cuáles son las virtudes desde el punto de vista ético y moral del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene todas las virtudes que ustedes seguramente ya conocen. Desde el punto de vista de respetar a las personas que detentan el derecho. Es un derecho que respeta la individualidad de las personas y tiene las virtudes éticas y morales que todos conocemos. Y lo que vamos a preguntarnos ahora es, ¿acaso tiene también, además de esas virtudes éticas y morales, virtudes de eficiencia? ¿Promueve el derecho de propiedad a la eficiencia? Y para contestarnos a esta pregunta vamos a considerar los ingredientes del derecho de propiedad. Lo vamos a desmenuzar en sus partes componentes del derecho de propiedad para poder mirarlas una por una. El primer ingrediente del derecho de propiedad es que confiere la potestad de poseer y usar los bienes sobre los cuales se ejerce el derecho de propiedad. Y fíjense ustedes que sin esta potestad de transferir el derecho de propiedad tendría la limitación de no poder transferir la propiedad. Ahora, ¿esa potestad de transferir contribuye a la eficiencia o sería más eficiente trabar la transferencia del derecho de propiedad? La potestad de transferir permite que alguien que tiene una cierta valoración por una cosa de la cual es propietario, si encuentra otra persona que tiene una valoración mayor que la propia, pueden lograr un acuerdo por el cual le transfiere la propiedad a un precio que va a ser suficiente para compensar la propiedad entregada y que al que lo compra va a ser un precio menor que la valoración que él hace por lo que está comprando. De manera que la potestad de poseer y usar libremente, incluyendo la transferencia de la propiedad, es una potestad que promueve intercambios voluntarios, compraventas de bienes. Y en la medida en que promueve compraventas voluntarias, genera excedente para las dos partes, el que compra y el que vende. Y por lo tanto, si genera excedente, y ese excedente es capturado por compradores y vendedores, entonces este ingrediente del derecho de propiedad, esta parte, la potestad de usar, poseer y transferir, esa parte promueve la eficiencia. Otras potestades que incluye el derecho de propiedad es la potestad de excluir a otros. Esta chaqueta que es mía, excluye que sea tuya, o tuya, o tuya, porque es mía. Entonces, esta potestad de excluir también genera eficiencia. Porque, si no fuera así, si yo no pudiera, si la propiedad no tuviera la potestad de exclusión, y cualquiera pudiera hacer uso de la propiedad, porque el dueño no puede excluir a nadie, entonces los recursos serían sobreexplotados. Y acabaríamos con la extinción de las especies. Un ejemplo claro de propiedad que no tiene potestad de exclusión son los peces que están sueltos en el mar. Mientras los peces están sueltos en el mar, no pertenecen a nadie. Nadie puede decirle a otro, tú no salgas a pescar, porque esos peces que hay ahí abajo en el agua son míos. Tú no puedes. Entonces, porque tú no puedes, decirle al otro que no salga, el otro va a ir a pescar. Y tú también vas a ir a pescar. Y el comportamiento tuyo y de él, ¿cuál va a ser? Pesquemos la mayor cantidad posible, porque todo pez que yo no saque, lo va a sacar él. Y así es como la falta de potestad de exclusión hace que se extinga la especie. Ustedes nunca se han preguntado, ¿por qué los ecologistas no están preocupados por la extinción de los pollos y las vacas? Y están preocupados por la extinción de los peces. ¿Y por qué esto es así? Porque los pollos y las vacas tienen derecho de propiedad. Alguien es el dueño. Y ese derecho de propiedad tiene potestad de exclusión. A mis pollos y a mis vacas no los mata nadie que no sea yo. Mientras que a los peces los puede pescar cualquiera. Por eso se pueden extinguir. Y eso es una ineficiencia. Porque nadie quiere que se extinga la especie. Y esa ineficiencia surge porque respecto de los peces no hay potestad de exclusión. Sí la hay respecto de las vacas y los pollos. Y ahí entonces no aparece el problema de la extinción de la especie. ¿Ven ustedes cómo la potestad de excluir es otra de las potestades que también genera eficiencia? Conduce a la eficiencia. Si no hubiera potestad de excluir, caeríamos en la ineficiencia de agotar la especie. Otra potestad del derecho de propiedad, otro ingrediente del derecho de propiedad, es la potestad de exclusividad. El dueño es dueño con exclusividad. El dueño soy solo yo. Y solo yo puedo excluir a otros. Y entonces eso da lugar a una fuente de eficiencia. La exclusividad. Porque si no fuera así, si hubiera muchos que tuvieran la potestad de excluir a otros. Y no fuera una potestad exclusivamente mía. Entonces los recursos se tornarían tan caros. Porque no solo yo puedo pedir un precio por mi recurso. Sino que cualquier otro exclusor también puede pedir un precio. Y entonces los recursos terminarían siendo sub-explotados en vez de sobre-explotados. Pero ni lo uno ni lo otro es eficiente. De manera que la potestad de exclusividad también conduce a la eficiencia. Porque si falta esta potestad, tendríamos la ineficiencia de la sub-explotación de los recursos. El derecho de propiedad tiene algunas otras potestades e ingredientes. Pero las más importantes son las que hemos enumerado. Potestad de usar, poseer y transferir. Potestad de exclusión. Y potestad de exclusividad. Y las tres potestades conducen a la eficiencia. De manera que nuestro resultado final es que además de las virtudes éticas y morales del derecho de propiedad, también tenemos la suerte de que este derecho nos da mayor eficiencia económica. Y por lo tanto, de cualquier punto de vista que se lo mire, de cualquier ángulo que se lo mire, esta, el derecho de propiedad, es una institución que solamente tiene ventajas. Vamos a pasar ahora a otra institución del derecho, que es el derecho de contratos. El derecho de contratos tiene como punto de partida una concepción que el contrato es una tecnología, una técnica, un procedimiento de compromiso para evitar comportamientos oportunistas. Y esto se los voy a repetir para que lo anoten. El contrato es una técnica, un procedimiento, una manera de comprometerse para evitar comportamientos oportunistas. ¿Qué quiere decir esto de evitar comportamientos oportunistas? Imagínense dos partes que van a celebrar un contrato y que este contrato no es una transacción simultánea. Transacciones simultáneas es cuando ustedes van a un kiosco y compran un chocolate. En una mano van los quetzales y en la otra mano viene el chocolate. Acá no puede haber comportamiento oportunista de nadie. Si el del kiosco no te entrega el chocolate, tú no le entregas los quetzales. Pero imagínense que la mayor parte de las transacciones en la economía no son simultáneas. Son transacciones diferidas. La mayor parte de las transacciones son, por ejemplo, tú me construyes este edificio, nos ponemos de acuerdo en un precio y yo te pago. Y acá se presenta el problema del comportamiento oportunista. ¿Qué temores podría tener el dueño del edificio? Bueno, el temor que puede tener el dueño del edificio es que si yo le pago ahorita, el constructor si después no me hace el edificio o se demora indefinidamente, tiene un comportamiento oportunista y yo tengo miedo que el constructor haga eso. De la misma manera, entonces yo le diría, no, yo no te pago hasta que no esté terminada la obra. Pero el constructor va a tener el mismo temor que tenía yo. Va a decir, ¿y cómo sé que después que la obra esté terminada, este hombre me va a pagar? Porque él también puede tener un comportamiento oportunista. Y cuando la obra esté terminada no me paga. Entonces fíjense ustedes que todas las transacciones diferidas, pague ahora y yo le hago la obra, o hágame la obra ahora y yo le pago después, todas estas transacciones están inhibidas por el temor a que las partes tengan comportamiento oportunista. Un comportamiento oportunista es el comportamiento de hacer trampa cuando el otro ya no puede salvarse. Entonces todas las transacciones diferidas no se realizarían por este temor a los comportamientos oportunistas. ¿Y qué es lo que hacen los contratos? Contratos exigibles legalmente. Hace que le perdamos el miedo a este comportamiento oportunista. Porque si yo le pago y él no me construye el edificio, pero yo tengo un contrato legal, puedo exigirle, la ley le va a exigir que cumpla y que haga el edificio. Del mismo modo, él también perdió su miedo. Perdió su miedo porque si él lo hace y yo no le pago, pero existe un contrato legal, entonces él puede ir a la justicia y obligarme a pagarle. Entonces fíjense ustedes por qué el contrato es una institución que genera una gran cantidad de eficiencia. Porque sin contrato el temor al comportamiento oportunista sería tan grande que sin contratos la mayoría de las transacciones jamás se realizarían. Y toda transacción que no se realiza es una pérdida de excedente. Es un excedente que deja de capturarse. ¿Lo ven claro eso? Por eso nos gusta en análisis económico del derecho dar esta definición de contrato que no es la que aparece en los códigos civiles y comerciales de los países. Pero a nosotros nos gusta esta definición. Un contrato es una técnica para evitar, es una técnica de compromiso, una técnica para comprometerse de una manera creíble que yo voy a evitar comportamientos oportunistas. Lo que importa es evitar que el otro tenga miedo de que yo le haga trampa. Porque ahí es cuando el otro no hace la transacción. Y cuando la transacción no se hace, todos perdemos excedente. Por eso en análisis económico del derecho nos gusta esta definición de que el contrato es aquella técnica, aquella manera de comprometerse para disipar el miedo de que yo tenga comportamientos oportunistas. Y todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere que nadie le tenga miedo para que hagan muchas transacciones con él. Entonces todo el mundo está dispuesto a celebrar contratos. Y son los contratos los que permiten que estas transacciones se hagan y por lo tanto se captura el excedente. Otras transacciones que tampoco podrían existir si no hubiera contratos son las transacciones contingentes. Transacciones contingentes son típicamente yo te pago si pasa tal cosa. Las apuestas son transacciones contingentes. ¿Qué otro negocio ustedes reconocen como transacciones contingentes? ¿El negocio de seguros? Si la casa se quema, yo te pago la póliza. Si tú choca el auto, el carro, yo te pago la póliza. Si tu fábrica explota, yo te pago el seguro. Ahora, ustedes se dan cuenta que esas transacciones que son miles y miles en la economía no podrían existir si no hubieran contratos. Si no hubieran contratos legalmente exigibles. Podría existir el seguro. Tú comprarías un seguro si no estás cierto que cuando la casa se queme te van a pagar. Y si no hay contrato, ¿qué certeza puedes tú tener? Vas a ir a la compañía de seguros y decir mire, se quemó la casa, vengo a cobrar. ¿Cobrar qué? ¿Y el seguro? ¿Qué seguro? El que le compré, yo a usted no lo conozco. ¿Cómo que compró? ¿Te das cuenta lo que pasaría si no hubiera contrato? ¿Y por qué eso puede pasar? Nadie haría seguros. Y si nadie hace seguros, son millones y millones de transacciones que no se realizarían. Y cada transacción que no se realiza es una ineficiencia. Porque son excedentes dejados de capturar. Por eso, en análisis económico del derecho estamos tan enamorados de las transacciones. Cuanto más haya, mejor. Porque cada transacción genera excedente. Y eso, eso, eso es eficiencia. Y por eso decimos que los seguros, que los contratos, perdón, que los contratos son institución, el derecho de contratos es una institución que genera eficiencia. Genera eficiencia porque genera transacciones. Y entonces, siguiendo con esta línea de razonamiento, uno podría decir, ¿cuál sería el mejor contrato posible para cualquier negocio que se quiera hacer un contrato? Para construir un edificio. O para cualquier contrato. ¿Cuál sería el mejor contrato posible? El mejor contrato posible es aquel que promueva la mayor cantidad de transacciones. Es decir, un contrato que induzca todas las transacciones posibles. Por ejemplo, si en el quinto nivel del edificio yo pongo un zócalo de un cierto material, entonces, si usted, constructor, me pone el zócalo del material que yo elijo en el quinto nivel, yo le pago 100 más. Y entonces, el constructor va a decir, no, mire, para que yo le ponga ese zócalo en el quinto nivel que es donde usted va a recibir a sus invitados, eso le va a costar 200. Entonces, bueno, a ver, negociemos. ¿198? ¿200? ¿195? Bueno, va, 195 sí. Una transacción más, una captación de excedente más. Y entonces, al minuto siguiente, le plantea al constructor, mire, y si la luz que va a poner en el auditorio Hayek, en vez de ser esos tubos espantosos, fueran unas lámparas hermosas, bueno, eso le costaría 100.000 que sales más. No, 100.000 es mucho, le pago 70.000. Bueno, arreglemos en 85.000. Otra transacción, otra captación de excedentes. Y se dan cuenta como un contrato que tenga miles y miles y miles de cláusulas que se hayan puesto de acuerdo entre las partes, es un contrato maravilloso porque está generando excedente en cada cláusula. Cada cláusula que se negocia, el zócalo del quinto nivel, la luz en el auditorio Hayek, los faroles de iluminación en la playa de estacionamiento, cada cosa que yo negocio, mire, si en vez de 30 faroles pone 45, ¿cuánto me cobra? Y 5.000 que sales más. No, hagamos 3.500. No, 4.000, listo, 4.000. Otro negocio, otra captación de excedente para todo el mundo. Ustedes se dan cuenta que lo que yo estoy diciendo es que el mejor contrato, el contrato idealmente perfecto, el que nos enamoraría a todos, es un contrato que tiene infinitas cláusulas. Porque yo puedo seguir negociando y negociando, puedo negociar la cantidad de flores que quiero que me pongan en el jardín enfrente del edificio académico. Y entonces otra vez negociamos. ¿Cuántas flores le pongo? 5.000 flores, le sale 10.000 que sale. No, bueno, póngamela por 8.500. No, 9.000. No, digamos 9.100. Hecho. Transacción realizada excedente para los dos. Pero entonces ustedes se dan cuenta que esta manera de mirar a los contratos como instituciones que inducen transacciones hace que el mejor contrato posible sea aquel que tiene infinitas cláusulas. ¿Y por qué no existen esos contratos si son los mejores posibles? ¿Por qué los contratos no tienen infinitas cláusulas? Bueno, porque un contrato con infinitas cláusulas sería infinitamente costoso. Por eso, el equipo de abogados que te tiene que redactar ese contrato va a terminar produciendo una obra en 15 volúmenes y va a cobrar un horario más caro que el edificio y va a demorarse 15 años en hacerlo. Entonces, por eso, en la práctica, a pesar que la intención de los contratos sea promover transacciones para capturar excedente, en la práctica no pueden existir contratos que promuevan la máxima cantidad de transacciones. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema de que los contratos pueden ser incumplidos? Porque fíjate que si todo pudiera negociarse, todas las cláusulas pudieran negociarse, nunca habría incumplimiento. Un contrato con infinitas cláusulas, en donde cada cláusula está en el interés recíproco de los dos cumplirla, nunca habría incumplimiento. Pero este contrato, que nunca habría incumplimiento y que tiene infinitas cláusulas y que todas las dos partes contratantes están enamorados de todas las cláusulas porque en todas las cláusulas ganan, por eso no habría incumplimiento. Pero eso sería infinitamente caro. Entonces, ¿qué sucede en la realidad? Que los contratos no tienen infinitas cláusulas. Hay cosas que no pueden preverse. Hay detalles que no se negocian. Y entonces, porque hay detalles que no se negocian, porque hay partes que no se negocian, en esas partes pueden surgir los incumplimientos. Porque no se negoció cuánto costaría poner el zócalo de cierto material en el quinto nivel, porque esa parte no se negoció. Entonces, el constructor va a poner el zócalo más barato que encuentre. Y el dueño del edificio va a decir pero este zócalo es una porquería, yo no lo quiero. Yo quería un zócalo, no una burla. Y entonces ahí aparece el incumplimiento del contrato. Pero solo puede aparecer incumplimiento cuando hay cláusulas que no se han negociado, cuando hay cosas que no se negociaron. Si no se les pasó por la cabeza negociar la iluminación del auditorio Hayek, ahí es cuando la universidad va a decir ¡qué horrible que es esa iluminación! Y el otro le va a decir ¡mire, para la que usted pagó demasiado! Y la universidad va a decir ¡no, mire, yo por eso no le pago! Y surge el incumplimiento, y surge el conflicto. ¿Y cómo se resuelven estos conflictos de incumplimiento? Estos conflictos de incumplimiento se resuelven con la adopción de ciertas reglas de incumplimiento. Para evitar el pleito indefinido de si la iluminación es la que corresponde y usted pagó por ella, pero yo la quería mejor, sí, pero usted no pagó por una mejor, sí, pero cuando yo pagué entendía que iba a ser mejor. Para evitar todas esas discusiones, lo que existe en derecho de contratos son cláusulas de incumplimiento. Y estas cláusulas de incumplimiento establecen una indemnización. Y se dice, sin dar explicaciones, sin comenzar el pleito de si la luz es la adecuada o no, simplemente lo que se hace es adoptar cláusulas de incumplimiento. Y déjenme que le escriba algunas de esas cláusulas. Las reglas de incumplimiento de contrato son reglas que se ponen de acuerdo voluntariamente las partes contratantes. Y entonces dicen, mira, si tú haces algo que yo considero un incumplimiento, tú simplemente me pagas una indemnización y no tienes que explicar por qué no cumpliste. O sea que estas reglas de incumplimiento lo que consisten es en establecer una indemnización. Ahora, estas reglas de incumplimiento son de aceptación voluntaria por las dos partes. Si los dos no firman que están de acuerdo, la cláusula no se adopta. ¿Cuáles son estas reglas de incumplimiento? La primera regla se llama la regla del lucro cesante. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla consiste en que la parte cumplidora, el que cumplió, supongamos la universidad que pagó para que le hagan el edificio, la universidad cumplió porque pagó, esta parte cumplidora debe quedar igual que si el contrato se hubiera cumplido. Que si el contrato, el contrato, la letra C indica contrato, se hubiera cumplido. Entonces, el constructor que no le puso las lámparas al auditorio Hayek que tenía que ponerle, en lugar de dar explicaciones, dice, perfecto, yo pago la indemnización y se acabó el problema. Y esa es una cláusula que negocian al momento de hacer el contrato. La universidad voluntariamente acepta esa cláusula, la empresa constructora acepta la misma cláusula y el problema quedó resuelto. No tienes que escribir diez mil volúmenes diciendo negociemos una por una cada uno de los detalles de la construcción. Ahora, fíjense ustedes que esta cláusula va a influir en el precio que tenga el contrato. ¿Por qué? Porque si la empresa constructora sabe que en caso de incumplir va a tener que indemnizar de tal manera que el amarro quede como si el contrato se hubiera cumplido, eso es muy caro para la empresa constructora. Posiblemente va a tener que hacer una indemnización muy cara y entonces la empresa constructora va a querer un precio por el edificio mayor que si la cláusula fuera más benevolente hacia el incumplidor. O sea, el precio del contrato, cuántos millones vale este edificio, depende de las cláusulas o las reglas de incumplimiento que se hayan adoptado voluntariamente entre las partes contratantes. Otra regla de incumplimiento que las partes hubieran podido elegir es la regla que se denomina del daño emergente. Y esta regla dice que la parte cumplidora debe quedar igual que si el contrato no hubiera existido. parte cumplidora debe quedar igual que si el contrato no hubiera existido. Ahora, ustedes se dan cuenta estas dos reglas no tienen el mismo nivel de benevolencia para con el incumplidor. ¿Cuál es más severa contra el incumplidor? ¿La primera o la segunda? La primera es la más severa porque el amarro dice yo tengo que ser indemnizada de manera que quede igual que si el contrato es severo. Yo no puedo perder ni un centavo. Entonces, para el constructor es una cláusula muy severa mientras que la segunda es mucho menos severa porque lo que va a decir el constructor es, mire, si usted a mí no me llamaba y no hubiera habido contrato usted hubiera quedado en una situación que no es como la que tiene ahora con el edificio. O sea que mi indemnización es mucho menor y eso va a determinar que el precio del contrato sea distinto en cada caso. El contrato va a ser más barato si la regla de incumplimiento que se ponen de acuerdo es la segunda que si fuera la primera. ¿Y por qué Lamarro va a estar de acuerdo en acceder a una regla de incumplimiento menos severa? Justamente porque el precio del contrato le sale más barato. entonces adoptar estas reglas de incumplimiento negociando el precio del contrato también genera excedente porque son transacciones voluntarias. Entonces estas reglas son buenas para la eficiencia. Cada vez que se negocia una de estas y que se adopta se adopta de común acuerdo y si las dos partes la aceptaron es porque a las dos les conviene y por lo tanto ambas han generado excedente ambas han ganado excedente. Hay una tercera regla que se llama la regla de la restitución restitución y que estipula la regla de la restitución que en caso de incumplimiento la parte cumplidora recibe de vuelta la plata que pagó. O sea la parte cumplidora recupera lo pagado y la parte incumplidora simplemente tiene que devolver la plata pero nada más. ¿Cuál de las tres reglas les parece a ustedes que es la más benevolente hacia la parte incumplidora? La última. Simplemente devuelve la plata y se salvó de todo el problema. si esta es la regla más benevolente hacia la parte incumplidora el precio del contrato cuando la regla adoptada es la número tres ¿será el más caro o el más barato? Lamarro va a estar de acuerdo en conceder esta cláusula de restitución que es la más benevolente a la empresa constructora si la empresa constructora le hace un buen descuento en el precio del edificio o sea el precio del contrato cuando se adopta la tercera cláusula es el más bajo de los tres ahora cuando una de estas cláusulas se adopta ¿podemos decir que una de las partes contratantes le hizo trampa o le torció el brazo o le ganó a la otra? no porque como esto se adopta voluntariamente y se ve reflejado en el precio es una es una decisión que voluntariamente llevan a cabo los dos y por lo tanto tenemos que concluir que las dos partes ganan sí ¿por qué la segunda no es la más eficiente si en la segunda el cumplidor que hay o no si no existen el contrato no le queda al pago nada no en realidad la segunda lo que significa es que si la parte cumplidora queda como si el contrato no se hubiera hecho la indemnización consiste en que la parte cumplidora si no hubiera hecho el contrato hubiera acudido a otra compañía constructora que es peor que la que tiene porque si no la hubiera elegido primero y entonces la indemnización es ¿qué tanto ganas tú contratando con otra compañía constructora? y eso es lo que se indemniza déjenme hacer una rápida discusión del derecho de accidentes pero ya hemos visto que el derecho de contrato también promueve la eficiencia ¿por qué? porque genera transacciones voluntarias y estas a su vez generan excedentes bien ¿qué pasa cuando tenemos derecho de accidente? el derecho de accidente es el que legisla ¿qué pasa cuando hay un accidente? cuando un auto atropella a una persona cuando un edificio se le cae un pedazo de mampostería en la cabeza a una persona eso es lo que legisla el derecho de accidente ahora en este caso fíjense ustedes que podrían legítimamente plantearse y acá ¿de qué excedente estamos hablando? ¿de qué transacción voluntaria que genera excedente estamos hablando? si cuando hay un accidente eso no es una transacción voluntaria esto nadie quería que sucediera el accidente ¿de qué generación de excedente me están hablando? ven ustedes cómo hay que cambiar el enfoque cuando pasamos a derecho de accidente ya no podemos seguir como en derecho de propiedad y derecho de contratos hablando de captación de excedentes en transacciones libres y voluntarias acá nadie es voluntario el accidente pasó sin que nadie lo quiera y no generó excedente para nadie porque es un accidente entonces en este caso de derecho de accidentes el criterio que se va a seguir es que la eficiencia ya no puede consistir en captación de excedentes porque no tendría sentido en el caso de accidentes y acá vamos a definir como eficiencia aquella situación que minimiza reduce al máximo los costos de los accidentes que ocurren más los de prevenir los que no ocurren le repito esta idea la eficiencia en derecho de accidentes consiste en minimizar reducir al máximo el costo de los accidentes que ocurren más el costo de evitar los que no ocurren y esto automáticamente les da a ustedes la idea que hay una cantidad óptima de accidentes porque los costos de los accidentes que no ocurren los costos de evitarlos evitar los accidentes para que no ocurran también tiene costo entonces esta idea vulgar de decir bueno lo que hay lo que debería buscar el derecho de accidente es evitar el acontecimiento evitar evitar los accidentes completamente mira eso sería carísimo evitar los accidentes completamente requeriría que nadie salga de su casa es más que nadie salga de debajo de la cama y eso sería costosísimo entonces la idea es vamos a incurrir en costos para evitar accidentes hasta el punto en que sea más caro el costo de evitarlo que el costo del accidente mismo y ese es el criterio de eficiencia en derecho de accidente yo no quería que se fueran de la charla sin tomar en cuenta que a veces como en el caso de derecho de accidentes ya no podemos seguir usando como criterio de eficiencia la captación de excedentes porque acá no se trata de capturar excedentes acá no hay excedentes acá el criterio de eficiencia pasa a ser la reducción al máximo del costo de la suma de dos cosas el costo de los accidentes que ocurren más el costo de evitar los que no ocurren y bueno con esa idea por lo menos se la llevan para pensarla si no tenemos tiempo para desarrollarla un poco más gracias gracias